hola hola para dónde tan solito para el banco y no me invita o puedo ir con usted y cuénteme cómo está permítame un momentito por favor ya viste con quién voy sí va para el banco porque no vas con nosotros tal vez no invita a comer algo que buena compañía hola te tengo una propuesta vamos con este muchacho no sabemos quién es pero va para el banco y probablemente nos invité a comer más con prisa ahorita a ver qué veía hola hola y entonces el banco era ese ay yo me voy yo también que barbaridad